¡Suscríbete! 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 la puerta del piso de ricos. Podría funcionar, pero hijo, le suena muy peligroso. Entonces no lo hagas, quédate aquí conmigo. Súbitamente traca, no puedo, pero que me doy a morir. Más mi ropa ya transmitiré. Soy la más valiente persona que conoceré. Soy la más valiente persona que conoceré. Y a mí que me juego bien, me va muy bien. Eso me va. Y nada más confianza y depulsión me bajó. Y nada más entiendo a diez. ¡Ah! Cuando nunca te resistes, que en poco la vas a arreglar. Yo vivo. ¡Qué miedo jamás tendré! Entonces debes decir. Soy más fuerte, más estoico, íntegro, único, más heroico. Soy la más valiente persona que conoceré. No, no seré. ¡Sí! Aplausos. ¿Estoy bien? ¿Voy a estar bien? ¡Los de ella lo dominé! ¡Lo tengo bajo contra la mano! ¡No importa qué pasa ahora! ¿Voy a estar bien? ¿Qué fue eso? ¡Se fue la risa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y me vuelvo a decir que soy la mamá que me soja de tu gloria! ¡Ay, Dios mío!